Digo talaga Digo talaga Digo talaga ¿Quién está aquí? No sé si está aquí No sé si se va a hacer nada ¿Verdad? Creo que está en la calle ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de acuerdo? ¿Se acuerdan de acuerdo? ¿Se acuerdan? Ayep No, 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 no. Oh. 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 No, 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 no. no, 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 no. Pinaplanted ya. Pinaplanted ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Ha, 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 ha! Broken. Ha, ha, ha! Tampo, man, tienes que ir a buscar. Nielo con el jagràs. Dependido. no no super no van a 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 Ako'y pumotok e Digit mas a paa tu y ago me mató quédio en la cama ah 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 cd es así ya para que y 2 8 4 7 hamina hostай i casa veel no Loob, bro. 4 veces, nos ganamos. Es muy bueno, si es el switchaxe, si es el switchaxe. Ok, si es. Samurai. Samurai. Siyempre, he saved me esto.